Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la unidad de medios de comunicación Unimedios, que se transmite por el canal UN Televisión y por el canal institucional en Colombia. Por estos días se noticia en Colombia la muerte de varios jóvenes. Se presume que ha sido por su interacción constante con la Internet y por eso vamos a hablar de lo que podríamos llamar y lo que tiene que ver el Internet y cómo afecta la vida de las personas que interactúan en este medio de comunicación. Para ello hemos invitado dos personas, cada uno de sus áreas nos va a hablar de lo importante que es este medio de comunicación y cómo nos afecta. Ellos son el profesor Álvaro Rodríguez Gama. Él es médico psiquiatra de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional y hace parte de la Academia de Medicina y de la Academia de la Lengua en Colombia. Profesor Álvaro, bienvenido a Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante que esperamos desarrollar en profundidad. Claro que sí. Y también desde la Universidad Nacional nos acompaña Jonathan Gómez Perdomo. Él es docente de Ingeniería de Sistemas e Industrial en la Facultad de Ingeniería de esta alma mater. Bienvenido Jonathan. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente los suicidios y particularmente la población joven, pero los suicidios están pasando a otras etapas de la vida también, se dan por la interacción con internet, profesor Álvaro. No. La interacción con internet no es una causa suficiente para explicar los suicidios. Realmente para que un joven que se ponga en contacto con alguno de estos tipos de juegos y de trampas que existen en la red y tome una decisión vital tan terrible, tan compleja, tan dolorosa, tan destructiva, como ese terminar con su existencia, tiene que haber muchas causas, tiene que haber muchos elementos, muchas cosas predisponentes. Realmente todos estos juegos son como el último eslabón, son como la puntada final, son como el término de lo que ha venido ocurriendo a través de muchos años. Entonces, como son cosas llamativas, extrañas, la gente puede pensar que ese es el problema, pero no. Eso es la finalización del problema y lo que ocurre ahí es un elemento que destruye finalmente la vida de un ser humano. Pero para que eso pase se requieren muchas causas, mucha biografía llena de elementos negativos, de conflictos, de traumas, de desencantos, de disgustos, de ilusiones perdidas, de agresiones recibidas, de falta de comprensión, de estructuras familiares destruidas, de culturas y de naciones y civilizaciones venidas a menos para que se llegue a ese punto tan duro y tan cruel. Y es que hablamos de este tema que nos ocupa en este día por el aparente nacimiento, surgimiento del juego de la ballena azul, que se presume viene de Europa, pero bueno, o sea, ¿cómo llegamos a interactuar a tal manera de atentar contra nuestra propia vía? Técnicamente es posible limitar el uso de las redes a estas plataformas, a estas personas que piden ciertas pruebas a quienes se involucran con ellos o interactúan con ellos, que los llevas al suicidio, Jonathan? No, no, la internet es un mundo abierto, yo lo he escrito como el viejo este, en el que cualquiera puede hacer muchas cosas y por más que lo tratemos de regular, es imposible. Hay programas que te permiten poner y bloquear ciertos sitios y te dicen, vamos a hacerle un control parental para que los niños no puedan ingresar a ciertos y otros lugares, pero la internet tiene varias capas, hay una capa que llama la interna oculta, donde se hacen los negocios más terribles, ventas de armas, ventas de personas, hay de todo y es una internet que nosotros no conocemos, es la internet oculta que manejan la gente mal, si eso no lo controlan ni los gobiernos que le han invertido muchísimo dinero para tratar de hacerlo, mucho menos van a poder controlar unas páginas en las que aparentemente un juego es sencillo, tatúese la ballena y luego de eso termine suicidándose, no es posible hacer ese control, digamos que desde el punto de vista técnico es casi que imposible. Uno de los primeros países en regular el acceso a este tipo de plataformas que promovían estas acciones fue a Australia hace unos 8, 9, 10 años, recientemente Alemania y otros países europeos, nosotros países tercermundistas pues todavía no podemos llegar allá. No, además mira que en Australia y en esos países sigue presentando, sigue presentando, no ganaron nada sino que generan es una animación con respecto a la tecnología y las mismas personas tratan de volver a meterse y superar esos retos y entonces creen que eso es parte del juego y lo que hacen es crear como un poquito más de vamos a tratar de pasar esa nueva barrera que nos pusieron. ¿Por qué nos llama tanto la palabra, la atención a los seres humanos la palabra juego? Porque creo que ese es el gancho. El juego es uno de los elementos más importantes de la psicología humana, es supremamente divertido, atractivo, es universal, el ser humano encuentra en el juego formas de escapar de la realidad, de meterse en áreas atractivas en las cuales hay normas específicas, se pasa el tiempo, la gente encuentra mucha alegría, mucha sociabilidad en el juego y es uno de los elementos ecualizadores y más importantes de la psicología humana desde que la persona prácticamente nace y toda la vida. Un niño que juega es un niño habitualmente un niño feliz y todos los seres humanos necesitan del juego. El juego tiene pues una parte estructural y idiosincrática buenísima, importante, trascendente. Hay claro, hay los problemas del juego, la ludopatía, el juego patológico, el juego que lleva a acciones inadecuadas, pero eso es la minoría del juego. El juego es muy bueno y los seres humanos no van a renunciar nunca a la posibilidad de jugar y entretenerse. Además que la noción de juego significa libertad para muchas personas, mientras que el colegio es lo formal, la formación de que estoy construyéndome como un ser de esta sociedad, el juego me permite liberarme y ser el yo, tener mi propio yo, mostrarme como soy. Y ese es un gancho muy importante en estos juegos. ¿A qué le dicen a las personas? Ven a este juego y sé lo que tú eres, no lo que la sociedad te pide que seas. Entonces eso es un gancho muy fuerte. Cuando tenemos una sociedad que tiene tantas restricciones, ¿no, profe? Con esa educación tan presa y presionante que tienen que tener resultados ya y que los compañeros lo están observando y que la papá y la competencia y que tienes que tener unos buenos resultados. Llegas al juego y aquí tus retos son tuyos. Tú eres el que los explora. Eso jala mucho. Además, si tú te sientes solo, que a veces es lo que el profe dice, la condición que está antes de la soledad y la internet te permite estar solo, pero en grupo. Es que eso es como lo bonito del juego. Yo estoy solo porque estoy en mi computador y no estoy viendo a nadie, pero estoy en un grupo que es igual a mí. Y está conectado conmigo. Y me siento conectado conmigo. Y las personas a mi motivo. Y eso es lo que la internet ha facilitado y por eso se ven los casos, como el profe dice. La condición está preexistente, pero la internet lo potencializa. Sigo estando solo y ahora estoy conectado, pero no necesito estar conectado realmente con nadie. Con el ánimo de orientar a nuestros televidentes, a los niños jóvenes que nos escuchan, que nos ven y también a los padres, tenemos que indicar que, lo decíamos, extra micrófonos con nuestros invitados, este es un mundo que está proveyendo de riqueza inmensa a uno de los más pobres que antes no tenían acceso a muchas cosas. Muchas cosas como la tecnología, muchas cosas como la lectura, como el cine, como la conducción, como los cursos de inglés gratis. Bueno, son infinidad de cosas que tenemos a través de la red. Háblenos un poco acerca de ese tema, profesor, porque, por supuesto, son jóvenes los que están tomando esta actitud fatalista frente a la vida, frente a hechos que ellos no conocen o que no conocimos, pero que usted con su experiencia nos puede ilustrar en estos momentos. La actitud fatalista a la vida, frente a la vida, implica que se han perdido muchas ilusiones y que se han tenido entonces muchos desengaños y muchos conflictos y muchos traumas. ¿Normal para todo ser humano o cualquier parte del planeta? Todo ser humano tendrá una dosis necesaria de desilusiones y de problemas. Eso es parte de la existencia y no por eso la gente se va a andar suicidando suicidando ni agrediendo. Pero sí es un cambio de cultura muy grande, la nueva civilización, lo que se le ofrece a todo mundo, la cantidad de regalos que le ha hecho la tecnología a cada persona. Es que hoy en día, la riqueza que tienen los pobres, nunca habían sido tan ricos los pobres, porque es que les estamos dando 18 millones de libros, por ejemplo, gratis. ¿En qué época de la historia se le dio a nadie 18 millones de libros gratis? Le estamos dando 20 mil películas gratis, ni siquiera con planes de datos, sino con simple Wi-Fi, como lo tienen el acceso todos los jóvenes. Tienen posibilidad de ver películas, museos, tienen posibilidad de ver espectáculos deportivos, pueden viajar por todo el planeta con unos videos de High Definition y con una precisión extraordinaria. A la gente se le está ofreciendo muchísimo, pero no se le está dando las herramientas, la orientación para que disfruten de lo mucho que hay. Es un mundo maravilloso, es un mundo lleno de oportunidades, es un mundo que no existía. Antes de ser pobre era no tener nada, ahora ser pobre es no tener esas cosas, pero además tener millones y millones de cosas a la mano. Hay que cambiar la definición de la pobreza. La pobreza es el que tiene muchísimo en unas cosas y tiene muy pocas en otras, pero antiguamente el pobre no tenía nada ni en uno ni en otro sentido. Entonces va a tocar cambiar toda la epistemología y la filosofía del mundo porque los valores están en otros términos y en otras condiciones. Pero queremos que los jóvenes disfruten eso, aprovechen eso. Antiguamente ir a un cine, eso era un problema. No, no, ahora pueden ir instantáneamente. Ver un partido de fútbol, eso era un enredo de comprar boleta. No, ahora todo está a la mano, instantáneo y de altísima calidad. Lo triste de las personas que se suicidan es que no están disfrutando el mundo moderno, la infinita cantidad de posibilidades que tienen. Y entonces se dedican a estas cosas negativas, a estos encierros, a estos sufrimientos. Cuando se hace una cosa que se llama la autopsia psicológica, que es reconstruir la vida de la persona que se suicidó para saber por qué lo hizo, se encuentran cosas muy tristes, que no hubo la familia adecuada, que hubo mucho sufrimiento en la infancia, que hubo un contacto bastante negativo con drogas estupefacientes ilícitas, que no se establecieron amistades, que no fue posible tener una relación de pareja, que la persona no disfrutó de la vida, que la cultura, que el estudio fue una carga y que más bien quería salirse del colegio y allá se sentía desesperado. Mejor dicho, las vivencias negativas acumuladas y acumuladas que finalmente hacen que a un ser humano se le cierre la vida y piense que la única salida posible es morirse. Pero eso no tiene que ser así, no tiene que ser así. El mundo moderno brinda oportunidades a granel y posibilidades infinitas. La gente no tiene amigos, pero hoy en día el que menos amigos tiene, así no sean presentes, tiene 300, 400 amigos. Entonces todo ha cambiado. Seguidores. Sí, es que a eso va. Es que estamos en una sociedad en la que se premia mucho ser el individuo. O sea, estar aislado y ser reconocido como uno solo, pero estamos llegando al caso en que el ser uno es tener seguidores, no tener amigos, como tú lo dijiste. Tener una serie de seguidores que aprueban o desaprueban lo que yo hago, que me dicen me gustó lo que tú hiciste, pero realmente es un me gustó por decirlo. Entonces ese concepto de sociedad sí se ha ido trastocando, digamos que se ha ido cambiando la noción de que es un núcleo, un núcleo de amigos. Ya el núcleo de amigos son mis seguidores, no son las personas con las que realmente yo puedo compartir todas esas cosas que nos está prohibiendo el mundo moderno. Es bien interesante eso porque uno se da cuenta que la gente en estos momentos tiene acceso al tiempo, por ejemplo, al periódico, tiene acceso al espectador, a revistas de semana. Lo único que hacen es mirar los titulares y no entran a leer en detalle, no analizan a los columnistas, no leen. Hay tanta información en el medio. Exacto, estamos en un mar de conocimiento con un milímetro de profundidad porque nos da miedo profundizar las cosas. Entonces los muchachos cuando ven tanto, ahí es cuando dicen que tanta abundancia me crea pobreza a mí porque no sé de a dónde tomarla. Y tal vez sea la actitud de decir, se me vino el mundo encima, no sé qué hacer con él, mejor me voy, chao. Me voy de esto porque no soy capaz de asimilarlo. Y es la presión que les estamos metiendo. La misma sociedad le está metiendo presión a todos. Oiga, usted tiene todo este acceso, tiene derecho a todo esto, haga algo con eso. Pero no me enseñaron. Y la pregunta es qué hacer con eso, con todo lo que tenemos a disposición, que es mucho y que por supuesto es nuestra vida, sea el promedio 50, 60, 70 años. Pues no vamos a dar abasto para vivirla, todo en su total complejidad. Entonces hay algo muy importante que surge, es el tiempo, cómo se organiza, cómo se vive y a qué le damos prioridad, profesor. Bueno, eso es la pregunta y la respuesta que hay que buscar. Si hay un exceso de cosas, porque pasamos de la carencia al exceso. Entonces, ¿cómo se maneja el exceso? Y el exceso sí requiere que las personas sepan organizar la vida, el tiempo, que prioricen las cosas, que entiendan que no pueden tener todo. Es imposible ya físicamente. Ni hacerlo todo. No lo pueden hacer todo, no pueden. Pero esas decisiones, si están acompañadas de elementos culturales, de buenos ejemplos, de buena educación, de valores tradicionales, de que usted pertenezca a un grupo real, de que usted tenga afectos verdaderos, así a ciertas personas que sean preeminentes en su vida, que usted tenga proyectos sanos, que usted tenga aspectos espirituales en su vida, que usted pueda aprovechar las informaciones que hay para tener buen deporte, para tener buena gimnasia, para mantener una salud física magnífica, para tener una nutrición en la cual se falla tanto. Es decir, si a la gente le damos herramientas para que maneje mejor su vida, se puede hacer. Y el hecho es que mucha gente lo logra. Pero claro, si solamente les damos, si les damos, o si los asediamos, y si todo el tiempo se le están llegando un tsunami de datos, un tsunami de informaciones, un tsunami de programas, ahí es imposible que el ser humano organice absolutamente nada. Pero la verdadera cultura moderna es eso. Hay muchas cosas y por lo tanto se requiere entrar a discutir sobre ellas y que la gente muestre los ejemplos exitosos como los hay y que las personas avancen mucho en esa consecución de bienestar y de armonía y de ritmo vital que les protege contra cualquier cosa. Mire, si una persona está viviendo bien, mire, así le pasen la ballena azul o el cangrejo rojo o lo que sea, eso no le va a pasar absolutamente nada, nada, nada. Pero sí, claro, si no tiene estructuradas cosas vitales, positivas, ahí está en riesgo, en vulnerabilidad. Sin acompañamiento familiar. Por ejemplo, le dan una droga y que la quiera probar, una mala compañía, todo lo que se ve. Sin valores, que se promueven desde el seno del hogar, desde la familia y también siendo selectivos. Y lo que usted acaba de decir en la anterior observación que hacía, profesor, es que todo esto que nos está llegando, particularmente en el escenario colombiano y en los jóvenes, nos está llegando en un trasfondo de generaciones de violencia, porque no solamente la violencia en Colombia lleva 60, 50 años, la violencia en este territorio viene desde el mismo momento de que los conquistadores, invasores, vienen a, pisan este territorio virgen, este territorio feliz y pues desplazan y viene todo lo que ya conocemos como conquista, pues eso fue realmente fue una invasión, según algunos términos y algunos pensadores a los cuales particularmente podemos unirnos o no. Pero entonces, venimos y todos estos hallazgos que encontramos en la tecnología, Jonathan, pues los estamos viviendo en medio de un trasfondo violento, en medio de una insinuación permanente en la mañana, al mediodía, por la noche y si se queda despierto en la madrugada, en noticias, en datos que generan violencia, más violencia, en fin, es una cadera nunca acabada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo abordamos esto, Jonathan? Es muy complicado porque, con lo que tú dices, tenemos medios y los medios están presentando lo que vende en un país que consume lo que quiere consumir, violencia, porque estamos acostumbrados a la violencia. Y sin política de Estado que medie o que limite ese tipo de insinuaciones. Mira que los programas que más se ven son los que hablan de drogas, los que hablan de sicarios, los que hablan de todos los problemas que nosotros tenemos. Y si a eso, todos los problemas negativos, todo lo mostramos y la gente lo consume. Y nosotros como padres, si no estamos ahí con los niños o los dejamos, por ejemplo, las familias ricas que los dejan con la empleada, por ejemplo, y la empleada ve eso, pues eso genera un ciclo virtuoso negativo. Lo llamo yo virtuoso en el sentido de que se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo la noción de que haya violencia. Y mira, ahora si es una familia pobre, está el niño solo, enfrentado a ese programa de televisión. Bueno, entonces tomamos la alternativa, quitémosle la televisión y pongámoslo en internet. Llega la ballena azul, el niño está solo, los videojuegos, el sexting, la pornografía, y empiezan a hacerle bullying en los colegios porque todo empieza a conectarse. Pero tratemos de hacerlo más, los padres nos vamos a poner de policías. No hay tiempo, esta sociedad no nos está permitiendo estar con nuestros hijos. ¿Cuándo llegan los hijos del colegio? Somos esclavos del trabajo. ¿Cuándo llegan los hijos del colegio? Los mandamos a las seis de la mañana, los recibimos a las seis de la tarde. Y eso cuando nosotros llegamos antes de las seis de la tarde. Pero si no, ¿cuánto tiempo tienen ellos con nosotros para hacer una labor de acompañamiento que es lo que necesitamos hacer nosotros? Y con un sistema educativo que no provee el tiempo necesario para que los niños disfruten con sus hijos. Exacto, porque además de eso les dejan tareas. Pero los niños no pueden tener tiempo para nosotros discutir. Esto es lo importante de la vida. Mire lo bonito que es la vida. Ellos lo que están viendo es trabajo, trabajo y trabajo. Hay una investigación que hicieron en España sobre por qué ellos están mal en todas las pruebas internacionales de educación. ¿Peor que nosotros? Peor que nosotros. Y mostraron que el número de tiempo que le dedicaban a tareas superaba las cinco o seis horas diarias. Y entonces se preguntan ¿las tareas sí sirven? No, porque no tenemos tiempo los padres para compartir, para estar viendo nosotros qué están haciendo los niños realmente en Internet. No tenemos nada. Estamos desbaratando la sociedad por el trabajo, por la Internet, por todos lados. Y ahí es donde la persona que tiene la precondición pues cae fácilmente presa de todos estos mecanismos que le dicen oiga, usted sí es importante para nosotros, venga, únase a nosotros. Usted está con un grupo de personas que son iguales a usted, la Internet le facilita eso, pero si él no profundizó como tiene tanto de dónde escoger. Pensando en positivo, Jonathan, porque usted nos ha hablado en primera persona como padre, ¿qué le preocupa y cómo está actuando usted frente a su familia? Yo tengo dos niños, uno de 13 años que va para 14 y otro de 9 años que va para 10. Y ellos comentamos y hablamos precisamente de eso. Mi hijo mayor llegó hace poquito al estudio aquí en el colegio de la universidad y dijo que les hicieron una charla sobre lo de la ballena azul y sobre el sexting. En el sexo por Internet y por el mensaje de textos. Y él decía que se le entiende porque nosotros discutimos mucho, hablamos mucho de las relaciones, diálogo permanente, porque aquí el colegio igual también permite. Ellos salen a las 2 de la tarde y yo los tengo posibilidades. Así sea, en mi oficina interactuar con ellos. Y es uno de los pocos. Y es uno de los pocos. Sabemos la mayoría que no tiene un sistema. Exacto. Entonces imagínate, por eso le digo, mi hijo me discute y me habla y me dice, sí, están tratando de hacer campañas que nos tratan de ayudar, pero ¿qué nos hace falta como todas las familias? O sea, es más el Estado cómo va a responder porque el Estado tiene una responsabilidad. Desde su punto de vista y su experticia, esto no es solamente técnico. No, esto no es técnico. ¿Cómo nos venía dialogando? Sí, lo técnico no soluciona nada. Mira que... Es solo una mediación. Es una mediación. Mira que Bill Gates lo dijo hace muy poco, a mi hijo solamente les entregué un celular a los 14 años. Yo a mi hijo no le he entregado celular tampoco. Eso es una forma de ayudar, pero ellos en el colegio, los compañeros, la presión social, él siente la presión de los compañeros. Venga, ¿y usted por qué no juega eso? Eso es difícil. Entonces, no es técnico, es más humano. Profesor, a manera de conclusión, profesor Álvaro, ¿qué podemos comentar con nuestros televidentes? Pues... Que no es definitiva la conclusión, perdón que lo interrumpa, porque este tema es amplio, hay que seguirlo discutiendo y abordando nuestras familias todo el tiempo. Pero sí son muy buenas oportunidades para entrar a considerar qué es lo que está pasando. Sí, señor. Y una cuestión aparentemente inusual, exótica, que es la ballena azul. No, eso tiene que hacernos pensar sobre el bienestar humano y sobre la educación y sobre las relaciones familiares y cómo... Nosotros como adultos le estamos proveyendo bienestar a nuestros hijos, los jóvenes. Cómo participar en la organización vital de ellos, cómo facilitarles la vida y sobre todo cómo llevarlos a un mundo tan extraordinariamente interesante que es el mundo actual, un mundo tan variado y un mundo donde a todo el mundo le dan de todo. Si eso se hace bien, la gente adquiere unas costumbres saludables, cotidianas, en las cuales uno ve mucha gente que disfruta muchísimo la vida y no le están haciendo daño a nadie ni nada por el estilo, están sencillamente aprovechando la infinidad de posibilidades culturales que está ofreciendo el mundo moderno. Entonces se requiere que haya comunicación sobre estos temas, que haya debate, que haya orientaciones, que haya una más comunicación entre hijos y padres, que la gente tenga posibilidades grandísimas de llegar a las verdades culturales y a las verdades de la civilización moderna y que aprovechen las inmensas oportunidades que nos están dando a todos. Repito, nunca se le había dado tanto al ser humano como en la época actual. Entonces, ahí no cabe que la gente diga no tengo que hacer, estoy aburrido, estoy repitiendo lo de siempre, que es artera, yo no quiero hacer nada. Eso no. Si está utilizado adecuadamente, todas esas vivencias desaparecen. Pero se necesita la verdadera cultura, no simplemente datos, se necesita el análisis de estas cosas, se necesita la nueva epistemología, la nueva conceptualización del mundo, la participación de los agentes de poder y que la gente tenga caminos y senderos como los hay hoy en día a Granel que les lleven a una realización plena. Y que si realmente, como decía Jonathan hace unos minutos, queremos ser autónomos y tomar esas propias decisiones y ser particulares como realmente lo somos. Pues profesor Álvaro y Jonathan, gracias por asistir a este espacio. El tiempo es corto sobre todo para abordar estos temas tan interesantes y que comprometen la salud mental no solamente de nuestros niños y jóvenes que nos ven y que están en nuestras familias, sino también la de nosotros como padres y de los adultos. Los esperamos en una próxima oportunidad invitándoles a que este tema lo sigan conversando con sus familias, con sus compañeros de estudio, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de viaje. Este es un tema que a todos nos interesa. Hasta una próxima oportunidad aquí en Punto Crítico. Gracias por ver el video.